La viceministra encargada, Mayra Arusemena, participó de la entrega de certificados y diplomas del curso de formación en cooperación al desarrollo, realizado con la finalidad de fortalecer al capitán humano vinculado a la gestión de la cooperación internacional para el desarrollo en Panamá. La inversión en la formación de nuestro recurso humano constituye una de las prioridades de la gestión gubernamental, destacó la vicecancillera encargada, quien agregó que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores consideramos que con visión de país debemos evolucionar hacia nuevas formas de cooperación que contribuyan a hacer la ayuda más eficiente.